Desde las 9 han sido muchos los ciudadanos madrugadores que han aprovechado para ejercer su derecho al voto y aprovechar este domingo electoral. Este era el ambiente por ejemplo en el Instituto Madina Mallurca de Palma, donde los ciudadanos hacían cola para depositar su voto, algunos con los sobres preparados ya desde casa y otros utilizando una de las 1071 cabinas que se han instalado en las islas. También hemos estado en el arranque de esta jornada en la Fundación Alcover de Manacor, uno de los centros habilitados en la capital del Llevant y que estaba lleno desde primera hora con los electores esperando su turno para introducir su papeleta en las urnas. Y en Binisalem hemos encontrado prácticamente la misma imagen en el colegio Nuestra Señora de Robines. De hecho, a primera hora ya había ejercido su derecho al voto la candidata del Partido Popular del municipio, Catalina María Mascaró. La apertura de este centro educativo también ha transcurrido con total normalidad. Cabe recordar que para la celebración de estas elecciones se han instalado 32 mesas más que en los últimos comicios de 2019, repartidas en 381 colegios electorales, cuatro menos que en las pasadas elecciones y un total de 3.733 urnas.